Han dejado seguramente en los últimos tiempos los autos en cochera, en el centro de Rosario, estamos muy acostumbrados a manejarnos en auto y es cada vez más costoso, cada vez más oneroso dejar el auto en una cochera, especialmente en el área de centro. Hay estacionamiento medido y por horas aumentado, se paga hasta 25 pesos la hora en el centro de la ciudad de Rosario y en las cocheras permanentes para dejar el auto a la noche, también hay una variación muy importante. Va de 450 pesos por mes en los barrios a 1.200 en el centro de la ciudad. Este es el informe de Bien Temprano. Las cocheras rosarinas están cada vez más caras. Para los conductores, dejar el auto en una playa de estacionamiento termina siendo un presupuesto que se siente y mucho en el bolsillo. Y porque son muy caras. O sea, dejás una cuarta parte de lo que ganás en las cocheras. Es carísimo, sí. Conviene más estacionarte en un motel, digamos. La desregulación de esta actividad es muy grande y las tarifas varían con tan solo pocas cuadras de diferencia. En el centro se puede llegar a pagar hasta 25 pesos la hora, depende de la zona, y hasta más de 1.000 por mes. Y por mes, los autos, 600 pesos. En el centro acá, la primera media hora, 10 pesos. La hora se va a 18 y después las cocheras mensuales más o menos estarán unos 550 pesos. Cada 15 minutos, 5 pesos. Y la estadía, 12 horas, 55 pesos. La hora estaría 20 pesos. 20 pesos la hora. Y pago un promedio de 18 pesos más o menos la hora. Está bien este precio, es caro. Y para mí me parece muy caro. Tres veces por semana más o menos. Dos, dos o tres veces. ¿Y cuánto tiempo estás? ¿Cuánto pagás? Y en algunas pago 50 pesos, 60, 70. Como no hay oferta, los titulares de las cocheras se aprovechan de eso y te cobran. Tienen ventaja sobre eso. No queda otro, o sea, lo tengo que pagar. Sí, sí, me parece caro. En los barrios, la tarifa por hora disminuye con un precio máximo de 18 pesos. Pero también hay un cambio de modalidad. Se buscan más las cocheras mensuales que sus precios arrancan en los 450 pesos. Estadías por 24 horas, 60 pesos. ¿Y por mes? 450 pesos vale la cochera por mes. Tenés a 55 pesos las 12 horas, autos. A los mensuales están saliendo 600 pesos. La regulación de las tarifas de los estacionamientos siempre es tema de debate. Y sobre todo en el Consejo Municipal. Donde una ordenanza, aprobada en 1996, declaró a la actividad como servicio público impropio. Y le dio la facultad al Ejecutivo Municipal. De fijar tarifas máximas para eliminar los abusos que en la actualidad no se cumplen. A fin de que no existan los abusos que estamos viendo hoy en la ciudad de Rosario. Donde cada uno cobra lo que quiere. Y va a llegar un momento realmente que va a ser prohibitivo. Están cobrando lo que quieren. La posibilidad de fijar una tarifa a partir de tener una conciencia más social de lo que significaba esto. No solamente como un rédito. Fue vetada por el ex intendente Hermes Biner. Los concejales piden que se trabaje junto a la Cámara que agrupa a los garayistas. Y la propia Universidad de Rosario en esta problemática. La Intendencia podría haber hecho perfectamente bien un acuerdo o un convenio con la Universidad. Para que las cátedras respectivas establezcan objetivamente la metodología y el precio razonable y justo. Desde Sesgar sostienen que la diferencia de las tarifas entre cocheras a pocas cuadras de distancia. Se debe exclusivamente al servicio que prestan y la cantidad de metros cuadrados. No están de acuerdo con una regulación de los precios. Pero aceptarían sentarse con los concejales. No somos formadores de precios. Nosotros recibimos cierto tipo de informaciones. Pero ya con respecto a la temática en sí del número no tenemos injerencia. ¿Quién decide la tarifa? El propietario. El propio dueño o inquilino. El propio dueño. Y se negocia con el cliente. Directamente. Claro, una cuestión de oferta y demanda. Por la falta de cocheras que se siente en el centro y en los barrios. Un grupo de concejales presentó hace más de un año un proyecto que prevé una línea de créditos blandos. Para promover la construcción de playas de estacionamiento. Tendría la valiosa oportunidad además de aportar a lo que es la planificación urbana con la construcción de cocheras. Y de cocheras en piso. En ese sentido fue aprobado pero todavía aún no hemos tenido información acerca de que el Banco Municipal se haya abocado justamente a esta línea. Bueno, ahí está la placa. En el centro de la ciudad de Rosario por hora entre 2 y 25 pesos. En el macro centro entre 12 y 18 pesos. En la zona sur entre 15 y 20. Entre el zona oeste entre 3 y 18. Y en la zona norte entre 15 y 18 pesos. Esto es por hora en las zonas. Y por mes en el centro va de 4, 20 a 1,000 pesos. En el macro centro de 550 a 1,600. Zona sur desde 450. Zona oeste desde 500. Y zona norte desde 450 pesos. Hay que decir una cosa, Susana, que lo que decía la concejala Norma López, digamos, el municipio desde el Ejecutivo ha optado por las cocheras bajo superficie. Y están allí los proyectos. Van a llevar más tiempo. Se desechó la de la Plaza San Martín. Pero siguen otros proyectos en marcha. Otros concejales dicen, ¿por qué no construir en altura? ¿Por qué no la cochera de pisos? Bueno, algunos urbanistas esto lo desaconsejan, pero sin embargo dicen, sería también una alternativa para bajar los costos que haya una oferta más grande de cocheras. Sobre todo más rápido. Claro. Para construir en altura. Pero bueno, la subterránea realmente es ideal. Vos ves que en Capital Federal también hay muchísimas subterráneas. Pero claro, en estos momentos la necesidad es imperiosa. Fíjate que se anuncia que en este año se van a vender 900.000 autos más. Superando el récord marcado en el 2011. Por lo tanto, la cochera pasa a ser también un servicio público. Sin duda. Porque si el colectivo es un servicio público, el taxi es un servicio público, si vos querés manejarte en automóvil y no tenés cocheras, también es una falencia en el marco del servicio público. En superficie, para que tengas una idea, la ciudad de Rosario incorpora algo así, esto lo estudiaron en la universidad cuando hicieron algunos de los informes de tránsito, dos canchas y medias de fútbol de autos por año. Imagínate esa superficie para tener en cuenta dónde estaciona esa cantidad de autos por año que se incorpora a la ciudad de Rosario. Vamos a decirle que el municipio promueve la movilidad, en su plan de movilidad, el uso de bicicletas, de transporte de otro tipo, alternativo, mejorar el transporte urbano de pasajeros para que la gente no use el auto. Pero el plan es a largo plazo. Seguro.